¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de la figura Magic Square MSV21 Intelligence Officer y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno que como todos sabemos es Fumblebee y bueno, acá podemos ver a este Intelligence Officer o Bumblebee como quieran decirle en su modo robot y detrás de la figura podemos ver que está su caja, su empaque y acá podemos verlo en modo vehículo como todos sabemos es un Volkswagen Beetle, bueno y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla ya podemos ver que está con una rodilla, con la rodilla derecha flectada y con su cañón en la mano derecha y aquí otra pose de batalla también apuntando con su arma y bueno, y también tiene articulación y todo y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao